hola y bienvenidos a sabueso financiero el día de hoy vamos a ver un ETF que no invierte en eeuu continuando con la serie de análisis de ETFs individuales en este caso toca de vanguard y vamos a ver si este ETF es una buena opción para invertir ya que invierte en todo el mundo países desarrollados países emergentes pero deja fuera a eeuu será un buen complemento para nuestra cartera será un buen complemento para el ETF del S&P 500 sin más vamos al análisis para descubrir si este vídeo es una buena opción de inversión y muy bien ya estamos en la página oficial de vanguard en este caso en el ETF FTSE All World X Use ETF con ticker veu tiene un costo al momento de grabar el vídeo de 52 dólares con 8 centavos y además invierte en 3.885 empresas con un gasto de administración más alto que por ejemplo el v o que invierte en eeuu solamente en el S&P 500 te deja una lista de reproducción arriba en las tarjetas con más información en este caso el gasto de administración es del 0.08 por ciento un gasto de administración de todas maneras bastante bastante bajo que nos dice este fondo busca replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de acciones de empresas ubicadas en mercados desarrollados como te decía y emergentes alrededor del mundo porque elegir vanguard ofrecemos dice aquí productos de inversión de alta calidad a los precios más bajos posibles este es la base de nuestra filosofía de inversión porque creemos que la clave que es la clave del éxito de tus inversiones recordemos que si las comisiones son algo bien importante al momento de comenzar a invertir ya que si invertimos en un fondo de inversión que a pesar de que le vaya muy bien nos cobra un 2% de comisión de ese rendimiento que da pues vamos a perder 2% cada año mientras que al invertir en este tipo de ETFs pues lo que pagamos de comisión es muy bajo bueno que dice aquí el índice que replica este ETF es el Futsal World Exuse Index o sea prácticamente como se llama el ETF solamente en vez de index ETF este que nos dice el fondo emplea una estrategia de administración pasiva de plena replicación por lo tanto es replicación física compra las acciones que hay dentro de él e índice el fondo continúa con plena inversión o sea se invierte todo o prácticamente todo amplia exposición a través de mercados de acciones desarrollados y emergentes fuera de eeuu alrededor del mundo los bajos costos minimizan los errores de réplica netos esto también nos ayuda que según esto el tracking error no sea tan grande ahorita lo vamos a ver a continuación se creó en 2007 el de renta variable del domicilio es en eeuu y pues vamos a ver qué es cómo le ha ido en los diferentes rangos de tiempo en el último mes ha tenido una pérdida del menos 3.20 por ciento del año a la fecha estamos ya prácticamente a final del año aquí todavía tenemos el dato de octubre pero ahorita ya que estamos grabando el vídeo de noviembre pero bueno octubre un rendimiento solamente del más 2.05 por ciento pero eso sí a un año vista o sea en los últimos 12 meses quiera que es decir que en el este 2022 pues le fue bastante bien un rendimiento de más 12.91 por ciento a tres años vista 3.56 por ciento cuatro años más 4.04 por ciento 10 años más 2.96 por ciento vaya parece que dejar fuera eeuu en los últimos 10 años no ha sido una muy muy buena opción ojalá y los que hayan estado invertidos en este periodo pues hayan tenido eeuu bastante bastante presente verdad porque vean dejándolo fuera un rendimiento pues bastante pobre que ni siquiera le ganó a la inflación en este periodo pero bueno si vemos aquí contra el índice de referencia vemos que curiosamente aquí el índice ha caído más de lo que cayó el etf algo pues bastante bueno en este sentido pero vamos a verlo por ejemplo a un año vista en los últimos 12 meses el de nuevo el etf supera a su índice de referencia algo pues es bueno recordemos que el tracking error entre más cercano a cero es mejor también salirse mucho aunque sea en positivo pues no es tan bueno para un etf porque no sabemos en largos periodos de tiempo pues que esté sucediendo aunque en los últimos 10 años ojo aquí ya 10 años el rendimiento del etf ha superado un poquito a su índice de referencia con un 0.02 por ciento que pues prácticamente no es mucho pero bueno si lo ha superado ya si nos vamos desde el inicio si el índice de referencia pues si hay un tracking error del menos 0.07 por ciento más o menos tampoco es nada representativo sería prácticamente la comisión que se ha pagado durante este periodo si nos vamos a ver qué es lo que nos dice datos de cartera 3.811 acciones de las 3.711 del índice de referencia tenemos más acciones que el índice como tal recordemos que si hay una gestión detrás un poquito verdad estamos invirtiendo en empresas de gran capitalización sobre todo aunque no por eso dejamos a las empresas de mediana y pequeña capitalización aunque con pesos muy muy pequeños en cuanto a países estamos invirtiendo en el pacífico dígase japón buena parte esté representada ahí el 27.28 por ciento europa 40.51 por ciento 25.49 por ciento en países emergentes donde seguramente hay algunas acciones de méxico de latinoamérica que están presentes en este etf incluso menciona aquí norteamérica pero solamente este 6.23 por ciento está representado para canadá méxico queda en los países emergentes así es como estamos expuestos a la región y la distribución ya de mercado específicamente por países tenemos que japón lo que te decía pacífico un 16.2 por ciento reino unido prácticamente un 10 por ciento china considerado todavía país emergente 8.3 por ciento francia 7.1 por ciento canadá lo que te decía el 6.20 por ciento de hecho coincide exactamente con lo que tiene en norteamérica suiza un 6 por ciento alemania un 5.1 por ciento australia 5 por ciento india 4.9 por ciento y taiwán 4.2 por ciento son los 10 posiciones de países que principales en donde invierte este etf pero por eso no deja de invertir en otros países como te decía incluso méxico el 20 por ciento del peso del etf está en el sector financiero ojo aquí porque tiene un gran peso en bancos aseguradoras este tipo de industria después de ahí en el sector industrial 14.43 por ciento consumo discrecional 13.62 por ciento de hecho estos dos primeros tal vez es algo de lo que explique por qué no le ha ido tan tan bien en estos 10 años verdad tecnología solamente un 11.53 por ciento tiene muy poco peso en tecnología sabiendo que ha sido lo que mejor se ha comportado en por lo menos la década pasada verdad eso recordemos rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros cuidados de salud un 9.50 por ciento productos de consumo básico 7.54 6.77 para materiales energía 6.15 telecomunicaciones 4.8 servicios públicos 3.3 bienes raíces muy poquito es el que menos sector pesa 2.4 por ciento seguramente por ahí estarán algunas de las fibras de méxico te dejo una lista de reproducción sobre fibras arriba en las tarjetas la principal empresa donde estamos invirtiendo y ojo aquí que los pesos son muy pequeños ya que si está muy bien distribuido este etf pues es nestlé con un 1.22 por ciento novo nordix 1.15 por ciento sl smt que seguramente es una empresa china un 1.05 por ciento taiwán semiconductores 1.03 por ciento samsung 0.98 por ciento corea del sur aquí tencent holdings china 1.98 por ciento asml holdings 0.94 por ciento toyota 0.87 por ciento me sorprende que esté una empresa de automóviles en el top 10 de los etfes generalmente no aparecen en algunos casos muy particulares obviamente en etfes de movilidad pues si aparecen empresas de este tipo shell 0.86 por ciento innovartis 0.85 por ciento que es una farmacéutica estas son las 10 principales posiciones del etf que si nos damos cuenta pesan muy poquito dentro de este así que esto nos ayuda a una muy buena diversificación de este etf me parece un etf bastante interesante y bastante importante tenerlo en la mira ya que a pesar de que no ha dado los mejores resultados el futuro puede cambiar y tener una exposición global nos ayudaría mucho a nuestras carteras desde mi opinión vamos a ver que este distribuye dividendos de manera trimestral cuatro veces al año cada tres meses y el rendimiento por dividendos está más o menos en el 3.29 por ciento un rendimiento pues bastante bastante bueno a pesar de que no nos haya dado rendimientos en cuanto a revalorización como lo veíamos arriba pues ya si lo vemos en cuanto a dividendos nos ha estado pagando un muy buen dividendo si ya tienes a lo mejor un capital importante y quieras vivir de tus rentas de tus dividendos pues esta podría ser una opción para tener en cartera por su mayor diversificación que claro dejar fuera eeuu no está nada bien así que hasta aquí el vídeo de hoy el análisis del día de hoy déjame saber en los comentarios de qué te gustaría que estaviéramos hablando en próximos vídeos si te ha gustado el contenido dale like compártelo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos vídeos recuerda también que en la descripción de todos nuestros vídeos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y te invito a que visiten nuestra web donde encontrarás también mucha más información sobre estos temas recuerda escucharnos también en podcast en cualquiera de las plataformas que utilices muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos chau 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 an Gracias por ver el video.